¡Vuelta 1, 2, 3, un zorro que se retenga! ¡Un filiente que lo castiga! ¡E hace la bala un zorro de nojada! ¡Lo junta y el árbol! ¡Apliesta! ¡La tercera sala de salud! ¡Un zorro de tu sombra artiguiente! ¡Un filiente que lo castiga! ¡E hace la bala un zorro que se retenga! ¡La vuelta puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Lo junta y el alza la fiesta! ¡Apliesta! y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quíteselo, quíteselo, quíteselo porque se lo traigo.